Ah, vaya, ahorita sí. Muy bien. Ahorita les voy a mostrar porque fíjense que necesito mostrarles aquí cómo van en plataforma. Me dicen, por favor, si se está compartiendo. Please. Sí, se está compartiendo. Vaya, este, decirle, ¿verdad? De que si bien es cierto, en línea no descansa, nosotros no descansamos, estoy viendo que la mayoría va excelente y eso se los agradezco, de verdad, se los agradezco mucho que me van trabajando. Me preocupa los que aún van en unidad 1, como, bueno, ustedes lo están viendo ahí. Y son 10 unidades, felicitar a los que van adelantaditos, ¿verdad? Eso es más que excelente. Resulta que este día vamos a introducir unidad 4. Sí, nos hemos perdido, creo que un par de lecciones, una o dos tutorías, perdón, y, pero esas las vamos reponiendo, por eso ustedes no se preocupen. De igual forma, yo creo que se les va a extender una semana más. Una semana más de acuerdo a las 6 normales de curso, por ser 10 unidades. Lo que implica que ustedes van a ir trabajando a su ritmo, sí, siempre se los he dicho, siempre, siempre les he dicho que trabajen a su ritmo. Yo sé que lo hacen, no por gusto están acá, en intermedio ya. Sé que han trabajado, pero a veces que se nos queda, ¿verdad? De que se nos duerme un poquito el pajarito a dejar para más tarde. Pero no les va a quedar tiempo. Ustedes saben cómo son las asignaciones de exámenes. Al final estamos corriendo y no hayamos ni qué hacer, que ya no puedo asignar porque son tres días y está encima el final y quieren el examen 1. Ah, y es un solo desorden en ese caso. Entonces, por favor, les voy a pedir de que vayamos poniéndonos al corriente. Yo la próxima semana, finalizando esta de vacación, yo voy a asignar examen 1, que equivale a las 5 unidades. ¿Para qué? Como siempre les digo, para que ustedes lo vayan practicando. Entonces, y si ustedes aún están en unidad 1, unidad 2 y unidad 3, difícilmente lo van a poder hacer. ¿Y qué sucede? Yo voy a estar asignando y usted se va a quedar atrasado o atrasadita ahí. Y después viene el examen final, que también hay que dejarle tiempo para estar asignando 1, 2, 3, hasta 4 veces. Y son 3 días hábiles que el examen se abre. Entonces, prácticamente 3 días perdidos en la semana. Y si usted no lo hizo ahí, otros 3 días. Pero entonces se va alargando el tiempo. Y en este caso, que solo son 6, a ustedes se les acorta. Entonces, ya no tendrían mucho tiempo. Así que, por favorcito, pongámonos al corriente en este caso. Vuelvo a repetir. Próxima semana examen 1, porque ya lo debo de ir asignando. Ya tienen material de unidad 1, 2 y 3. Ahora vamos a ver unidad 4. Yo sé que algunos, este, bueno, prácticamente nos reunimos sábados y lunes. Entonces, nos reuniríamos hasta el próximo lunes, porque, perdón, sábado. Estoy hablando de sábado. Pero sí, ¿qué tal si usted no decide ingresar a la tutoría? Yo no sé si usted va a salir ese día. Entonces, de igual forma, yo se las puedo grabar. Claro que sí. Lo que quiero dar a entender es que no vamos a descansar. Entonces, por ende, usted, si puede y tiene tiempo, ingrese a la tutoría. Vamos a estar viendo unidad 5. El tiempo ya premia. Y no quiero más atrasos, ¿verdad? No quiero más atrasos. Espero yo que no vayan a haber más atrasos. Solo fue cuestión de que mi salud sea un poquito malita, pero ya, gracias a Dios, estoy bien. Estamos acá y estamos trabajando. Entonces, resta de ustedes, ¿verdad? Así que les pido en ese caso el apoyo. Como pueden ver, hay muchos estudiantes que se me están atrasando. Y ya estamos en, quiero ver, tercera semana ya completa. Semana 1 y 2 ya se fueron. Semana 1 y 2 ya no están. Ya estamos prácticamente al 3. Ya tenemos semana 3 prácticamente. Usted ya debería de ir terminando unidad 3 y comenzando la 4. Recuerden, ¿por qué digo eso? Porque son 10 unidades 6 semanas. Entonces, ustedes tienen que tomar una unidad, unidad 1 y 2 por una. ¿OK? En una semana ustedes tienen que hacer 2 unidades porque ahora son 10. ¿OK? Si se les dará más tiempo. Pero, por favor, tratemos de ponernos al corriente. Ya ustedes saben cómo funciona esto. Y para las personas que tal vez no sabían cómo es el ritmo, el ritmo de aprendizaje o cómo lo llevamos el curso. En este caso, cuando están conmigo, es así. Ustedes van trabajando a su ritmo, pero constantes. ¿OK? Porque en cuanto a las asignaciones, sí tendrán poco tiempo. Ahora bien, vamos a hablar de otra cosita. No sé si se visualiza la plataforma de ustedes. ¿La del progreso o no? La de ustedes. No, no se ve. No, vaya. No es progreso, tíxas. Vaya, OK. Voy a dejar de compartir nuevamente. Y se las voy a mostrar. Fíjense que ustedes están grabando audios. Y quiero preguntarles algo. Me están enviando esos audios a mí como en los cursos anteriores. Quiero saber eso. Sí. En mi caso, yo no sé cómo hacer eso. Vaya. Vaya. Miren, hay una cuestión. Eso quería hablarlo con ustedes. Ahora son 10 unidades. La plataforma ahora, en cuanto a los audios, ha cambiado o ha variado un poquito. Se revisó. Les dije que 14 del mes pasado parece que estuvo en revisión. A ustedes no les afectó porque fue domingo. OK. Yo creo que ni les dije. Pero se vio afectado ahí. Entonces, como ahora son 10, a veces mandan paquetes de 8 y de 10 unidades. Entonces, si se terminó este, se les da a ustedes el otro. Y así. Entonces, en este caso, para grabar los audios, yo he estado checando que ahorita les voy a mostrar. Permítanme aquí. Voy a regresar a la anterior porque sí quiero dejar bien claro eso. Permítanme. Me voy a ir a los writing assignments de ustedes para que ustedes lo vean. Vaya. Bien. Creo que, de hecho, creo que todavía se puede. De aquí es que es mi plataforma. Hay algunas aplicaciones aquí que solo las puedo ver de la de ustedes. Pero, bien, vamos a intentar para no estar en tanta página. Me resta conexión. Vaya. En cuanto a los audios, primeramente yo sé que ustedes ya terminaron, digamos, unidad 1, unidad 2. OK. No problem. Pero yo he estado recibiendo sus escrituras, sus ejercicios de escritura. Muy bien. Perfecto. Que no he terminado de calificar. No he terminado de revisar. A ti se te envía el feedback. Si tú le das feedback, eso cae automáticamente. Me cae notificación y qué es lo que hago yo. A ti se... Yo te envío el feedback de regreso. Ya se los he explicado cómo es eso. Y yo reviso nada más tal vez alguna palabra que esté mal escrita, un nombre común que tal vez, o un adjetivo, un verbo que no lo escriban donde es, se corrige. Entonces, y el feedback nada más te explica para qué sirve esto. Entonces, en algunos casos, en varios de ustedes no he terminado de hacer eso. Y ahí es donde me percaté que no me han enviado nada de audios. ¿Cómo les voy a poner nota en la listening practice? No les voy a poder poner nota. Pero, ¿qué sucede? Me percaté con otro grupo de eso. Entonces, ya yo pregunté y ya se resolvió el problema. Entonces, ¿cómo vas a hacer tú de ahora en adelante? La cuestión acá es que, mis chicos, ya no es que van a repetir. Vamos a entrar acá. Spore, a la primera lección de la unidad 1. No es que van a repetir todas las lecciones que ya hicieron. ¿Ok? No es que van a repetir eso. Simplemente, sí, van a revisar cada lección, pero ya les voy a explicar cómo. En este caso, ustedes se van a ir al explore de cada lección. Entonces, para enviarme los audios, yo sé que ustedes se preguntarán, pues, sí. Pero en el vocabulario, ella siempre, usted siempre dice que las primeras es vocabulario y interact o listening o tienen que grabar algo, alguna palabrita. Y sí, normalmente eso se hace. Pero a mí no me han caído, entonces, para que ahora sí yo sepa que usted trabajó esa lección, aunque la tenga completa, no es necesario que la haga toda. De nuevo, solamente van a abrir cajita de texto. ¿Están viendo esto? Sí, sí se ve. Sí. Vaya. Perfect. Ok. Normalmente, ustedes, yo siempre les digo, para que te quede completo el explore, tú tienes que presionar el botón de video. Eso, usted ya lo sabe desde basic one. ¿Ok? No hay problema con eso. Exacto. Entonces, ahora, normalmente, tú a veces, no sé si se percataron de que si tú presionabas una frasecita acá, te aparecen estas tres partes. Escuchar la parte, si tú la quieres traducir, le presionas acá. Ahora bien, esta parte. ¿Habían visto esto ustedes? Sí, teacher. Vaya, muy bien. Pero no la he usado hasta ahora. Exacto. No la habían usado porque usted practicaba los ejercicios ya en la práctica y te aparecía grabar. Muy bien. ¿Qué van a hacer ustedes? Nos vamos a ir, antes de regresar a esta parte del explore, ya ustedes saben, ¿verdad? Presionan video y abren esto. Pero antes de irnos a esta parte, vamos a ir a la práctica para que entiendan. Vamos a ver si no me equivoco. Quiero ver si tiene, no tiene, pero creo que esta no tiene intera. Creo que la unidad, la lección tres, permítanme. Vamos a ver. Sí, hay un intera que aquí. La de elegir lado en una conversación en dos bandas, ¿no? Ajá, yes, yes. Pero ahí quiero llegar. Vaya, tú escoges quién quieres ser. Digamos que hay dos personas, una enfermera, un doctor. No recuerdo las conversaciones como son. A veces viene un estudiante, un policía, dos personas que están perdidas. Vaya, ya tú sabes que tienes que escoger cuál quieres ser. La plataforma te responde, tú le preguntas o viceversa. Vaya, eso es uno. Pero ustedes le dan nada más siguiente al botoncito verde. Y se supone que ese audio se envió porque tú respondiste. Vaya, vamos a ingresar al Interact. Quiero dejar esto bien claro porque si no, no van a tener nota. Y nadie me ha enviado audios. De los 30, ustedes, ninguno. Entonces, ahí está el problema. Vaya, venimos acá. Hay dos chicos acá. Entonces, ¿cuál quieres ser tú? Vaya, ya saben que tienen que escoger cualquiera, ¿verdad? Primero lo escogen y luego se te activa el botoncito, ¿verdad? Muy bien, vamos a hacer la primera. Espero que se esté viendo. Vaya, le das Start. Ya sabes que viene 3, 2, 1, ok. Speak now. How did you do on that math test yesterday? Entonces, ahí se te graba. Se supone, esta como es mi computadora, mi plataforma, difícilmente, ¿verdad? A veces no me reconoce la voz porque es la plataforma de la teacher. Entonces, en este caso, vamos a regresar nuevamente. Y hay que hacerlo varias veces. No es como la de ustedes, que es la de ustedes rápidamente. Y ahí no hay para dónde. Nos vamos a ir nuevamente al Interact. Porque quiero mostrarles eso. Posterior, voy a entrar alguien de ustedes, por favor, rápidamente, para mostrarles. Me podría enviar su contraseña a mi privado. Please. Si es tan amable. Solamente un estudiante para después entrar a la plataforma del estudiante. Para que ustedes vean como sí se ve. Porque no me da, no me deja grabar. Y abro mejor la de ustedes. Si pueden. Alguien que me responda que lo hará, please. Si, si se quiere yo puedo. A no ser que alguien se me haya adelantado. Ok, no he visto. Sí, envíenme la, please. Lo voy a hacer rapidito. Solo nos vamos a tomar unos 15 minutitos acá. Para hacer esto rápidamente. Voy a dejar de compartir para abrir la, la plataforma de, de su compañero. Sí, ché. Yes. Pero fíjese que yo ya le había mandado esos audios porque yo esas unidades ya las, ya las completé. Y no sé por qué no, no, no se, no le han llevado. Ahorita vamos a ver eso. Yo igual, ché. Ché. Ajá. Es que, pero yo he revisado y no hay nadie. Ya van a ver. Bueno. Me dice, es que como ya me va a enviar la contraseña, se los voy a enviar aquí. Déjeme ver. Vaya, aquí la tengo ya. Porque no tengo el listado a la mano. Y necesito que vean eso. Porque fíjense que si no, no estamos haciendo nada. Yo no les voy a calificar nada. Yo simplemente voy a pasar de, de actividad y le voy a asignar una nota a cualquiera. No va a ser su nota porque no, ni siquiera voy a escuchar audio. Y ustedes dirán, bueno, y la nota de esto. Entonces no es justo, ¿verdad? Bien, aquí abrí ya la plataforma del compañerito con el permiso de él, ¿verdad? Espero que sea esa porque como el Windows ya me había guardado la contraseña, ni me acordaba de cómo era. Ah, pero aquí me sale Wendy Vanessa, mister. Oh, perdón. Entonces me la envió, tomé la de otro compañerito, entonces. No pasa nada. Sabía que alguien se me había adelantado. Sí, sí. Y no me, no me percaté. Ok, but thank you. Ok, no worry. Me percaté a que le sirva porque a lo mejor él la ha hecho mejor. Vaya, sí, es señorita. Vaya, vamos a ver acá. Perfecto. Sí, 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 ahorita les voy a compartir para que lo visualicemos. Es mejor así. Vaya. Esta es la plataforma de su compañerita. Vaya, aquí todos tienen lo mismo y en la plataforma todos lo van a hacer igual. Vaya, aquí. ¿Qué sucede? Nos vamos a ir a la Unit 2. Vaya, quiero ver aquí. Nos vamos a ir a la última lección. Antes de eso, el interact es una cuestión y grabar audios es otra. Vaya, aquí. A esta parte quería llegar. No sé si se está visualizando. Sí, se mira. Vaya. Ustedes, ¿qué es lo que haces tú? Normalmente escuchas. Exacto. Exacto. Escuchas y qué es lo que tienes que hacer. Y eso lo tienes que hacer con todo el vocabulario. Yo no sé si lo hacen. Vaya. Pero si no lo hacen, de igual forma tienes que grabar. Y cuando ustedes graban, tú presionas acá. Vamos a ver este si se me va. Accent. Sí, se fue. Vaya, este es distinto al interact. Bien. A ti te sale esto. Tú puedes repetirlo cuantas veces quieras. Ya lo saben. Hasta, tal vez no que te salga al 100%. A veces la plataforma, aunque tú repitas 30,000 veces, probablemente digas, puchica, no me pasa de ese porcentaje. A veces hay interferencia. A veces hay interferencia que tal vez la computadora no te reconoce bien la voz, ¿verdad? Entonces, por eso, por ende, te queda así. Pero tú por eso no te preocupes. Ahora bien, cuando ya te sale esto, aquí a tu derecha te tiene que salir send to the teacher, ¿OK? Pero, como tú puedes ver, no le sale a ustedes. Entonces, sí, probablemente tú dirás, pero esto ya se fue. Esto ya se fue y al teacher ya le llegó. Entonces, a mí no me ha llegado nada. Tú sigues, tú continúas, ¿verdad? Continúas con tu práctica, escuchas, grabas nuevamente, ¿verdad? Y lo mismo sucede con el interact, ¿OK? Tú grabas y solamente le das continuar. No te sale nada de eso. Entonces, probablemente ustedes antes, en la plataforma que teníamos antes, es la misma, pero la metodología de la plataforma cambió. Automáticamente me caían a mí. Entonces, ¿cómo yo veía eso? No es en esta parte, es en la otra, en el interact. Bien, ¿cómo tú sabes que se te fue el recording? Muy bien, ahorita vamos a ir a esa parte. En este momento no te preocupes. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Siempre, siempre tienes que hacer todo esto. No es que no lo vas a hacer. Claro que sí, te vas al Explore. En este caso, déjame ver. Para esta nos vamos a ir. Aquí, en la que te sale cajita de gramática, ¿verdad? O cajita de texto. Perdón, esta no es de gramática, es cajita de texto en cuanto al video. Tú completaste toda la lección, el Explore, la práctica y todo. Pero, ¿cómo saber que se me fue el audio? Simplemente presionas uno. Todos tienen que hacer esto de ahora en adelante. Todos, ¿ok? Completas toda la lección, pero a mí me va a quedar constancia de que algún audio escuchaste o pronunciaste durante toda la práctica y durante todo el examen. ¿Cómo así? Solamente escoges una palabrita, ¿verdad? Acá y le das Recure. La escuchas, si tú lo deseas. So are you from. So are you from. Y después grabas. So, where are you from? ¿Se está viendo esto? Send to the teacher. Sí. Sí, sí. Ok. Perfecto. ¿Y qué haces tú? Esta palabrita me indica a mí cuando me llegue, yo le doy send. Esta es de la señorita. Lo hice acá. Si se va, no importa. Igual ella puede escoger otra frase ya con su voz. ¿Ok? Yo ya voy a saber. Le das send. Y mira, se te fue. Entonces, yo ya automáticamente sé que, y cierras, ¿verdad? Yo ya automáticamente sé que la lección 1 de la unidad 1 quedó completa. Con audios, writing skill, reading skill, and listening skill. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya me enviaste la constancia de que sí se hizo. Me doy a entender cómo van a ser de ahora en adelante. Sí, sí, sí. Ok. Creo que sí. Al menos van a entrar. Ok. Entran a la unidad, en la unidad que estés. En la unidad que estés, ya sea que me envíes ese audio de la lección 1, de la lección 2 o 3. Ojo, del área de gramática no se puede. Si te fijas, el explore del área de gramática no te permite grabar. Ya verán, mira. Presiono y no te sale record. ¿Ok? No se puede. Solamente de las lecciones en donde comúnmente sale audio. Ya sea en la última, que siempre es review, o en las tres primeras. Solamente escoges una, la que tú quieras. Grabas el audio y me lo envías. Send to the teacher. ¿Ok? Porque en el resto no le saldrá durante la práctica. ¿Me doy a entender? O sea, aquí en el explore vamos a grabar todo el texto o solo una práctica. No, 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 no. No todo el texto. Vaya, voy a regresar aquí a la primera. Hay palabras y oraciones específicas. Ajá. Exacto. Este es todo el texto que aparece en la práctica y en el examen, mini quiz. Esto ustedes lo verán durante toda la lección. Entonces, por eso no es necesario, ¿verdad? Que, claro, que tienes que grabar todo lo que veas ahí, tocar todo lo que veas en la práctica. Siempre les he dicho. Porque igual no te va a quedar completa. Para que te quede completa el área de audios, de grabaciones, solo escoges una frase del explore, del texto. No es que me lo vas a grabar todo. Por ejemplo, esta puede ser, oh, thanks, solamente esta. Todas tienen para grabar, pero solo es en el explore. Si no lo hacen, difícilmente, ¿verdad? No podrán. ¿Ok? Sí me doy. Ok, gracias. Sí, sí. Sí, ché. Sí. Sí, ché. Yo tengo una pregunta. Y con respecto a los otros audios que abrió anteriormente, este, donde están, como, ay, no sé cómo explicarle. Los conceptos o el glosario. Ah, sí, 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 el glosario al final. Vaya, por ejemplo, acá. Dígame, ¿qué necesita acá? Dígame, mis, ¿cuál es el problema que tiene? Bueno, ya no le escucho. Tal vez me lo dice después o por mensaje le puedo ayudar. Voy a continuar aquí porque si no, no vamos a ver lo que es la clase de hoy. Y está bastante extenso. Sorry, teacher, if I interrupt. Yes. Tell me. I have adapté. Uh, I've made, I've made, I've made various, various units, almost eight. And with this, with this situation, with the, with the recording, what I have to do, considering that I've advanced very much in the, in the, in the former, in the previous, in the previous unit, I have to record and send you? Yes, you have to, okay, you need to get back and then record at least one lesson, okay, as I told you before, at least one lesson, choose a sentence, a phrase, and then record and send to the teacher, right? Okay, okay. Okay. All the, all the, all the, the previous unit that I've made before. Yes, only one lesson, okay? Oh, it's okay, it's okay, thank you, thank you. Very good. Um, la señorita no le terminé de escuchar, no sé cuál era la duda que tenía, pero. En este caso, de donde está el glosario, tenemos que mandarle a usted el audio de cada una de las palabras. Y de la oración o de todas. Son diez por lo general. Sí, son diez por lo general, tú me las tienes que enviar. Con la frase que tú grabes en el Explore, la que escojas automáticamente, si a ustedes no les aparece aquí, al momento que, que, que están grabando y no te sale, send to the teacher, no te preocupes, porque si haces al principio, el, en el Explore, si escoges la frase o la oración o el, el nombre común, cualquier palabra que escojas, podrás grabar. Y cuando tú hagas este vocabulario, automáticamente me caerá a mí. Entonces, tú ya cumpliste. Sí me doy a entender. Ok, gracias. Ok. Ok. Sorry, teacher, if I've understood, just one, one word that is necessary to send you. And is it not that you know that we have made all the, the lesson? No, not only, not, not the whole lesson, ok? Not the whole lesson. Just a word. Just a word, just a sentence, whatever you want, ok? Oh, yeah. Uh-huh. But you need to record at least one lesson. Oh, I got it. I got it. Thanks. Ok. Because if you can see, let me show you again with this lesson, this is the Explorer, ok? Ok. If you can see, you choose this one, record yourself, ok? You choose this one, record yourself, ok? No matter what, ok? You just choose one and then record one. Whatever word. Whatever word is enough. Yes. Easy. Just one. Ok. And also, you can choose two or three, whatever you want, but I only need one, just one, ok? Per each lesson. Remember, in the grandmother part, you cannot do that, ok? Yes, mister? Oh, it's ok. I got it. I got it. Thank you very much. Ok. Very good. Bien. Vamos a continuar. Vamos a continuar aquí. Voy a cerrar esta plataforma porque es de la compañerita, ya no se la vamos a tocar. Eh, para los ejercicios voy a abrir la mía, pero más al ratito, verdad? Voy a dejar de compartir para irme a la presentación. Espero que haya quedado claro eso. Eh, porque no me han enviado nada de audio. Solo están trabajando normal, pero esa parte no la han enviado. Así que, eso sí se los voy a pedir. Ahora bien, eh, voy a compartirles la presentación. Alguien Guadalupe Amaya, when you say something. Tell me, miss. Tell me. Oh, yeah, but what do you think? Ah! Ok, ok. It's enough. Ok, sorry. Ok. Never mind. Ok. Never mind. Ok. Ok. Now I'm sharing the screen. Can you see the screen? Yes or no? No. Right now, no. Ok. Ok. Let me try to do this. Ok, here you are. Let me, let me know if you can see the screen. Yep. Yes. Ok. For this time, for today's class, we are going to see Unit 4, ok, about weather. For instance, the first lesson or the first and second and third lesson are related to weather. any escape forecast or just the weather like that, ok? The different situation that involves the weather. I don't know if you can do this or probably will be very useful for you. Do it, ok? Up to you. A nadie voy a obligar. En este link que estás viendo tú acá, les dejo actividades. Son cinco, creo yo. Son cinco de acuerdo a tu nivel. En este caso, intermediate. Ok. Tú vienes de basic one, two, three, and now you are in intermediate one. So, this is very useful for you, ok? About weather. Just simple words that you already know, ok? Esto se los dejo acá, que de hecho se las voy a mostrar. Permítanme, no sé si se visualiza cuando no dejo de compartir. Se está viendo la paginita. Pues, ahora lo que vemos solo es la presentación, al menos por mi parte. Fíjense que no sé qué pasa, que no me permite este... Tengo que estar dejando de compartir, pero no podemos hacer más. Entonces, tengo que hacerlo. Siempre. Dejar y compartir again. Bien. Se las quiero mostrar porque con esa, eso es relacionado a la lección uno, dos, tres, y la, prácticamente la última, que en la última de la unidad cuatro, solamente es vocabulario bien interesante, sencillo, easy vocabulary for you to practice, ok? According to the weather situation. Are you seeing the slide or the web page? Yes. Yes. Ok. So, en este caso, tú vas a hacer one, two, three, four, and five exercises, ok? You don't need to send me, ok? This is only practice for you. You don't need to send me anything, ok? We have this. This is very interesting exercises. Se los dejo ahí como introducción en la presentación cuando se las suba mañana, no se las prometo subirla hoy la presentación ni la grabación, sino mañana. Entonces, acá pueden ver todos los ejercicios están bien interesantes. Este es el primero, lo que son los tipos de cómo se transforma, verdad, el clima diario, cómo está ahorita y cómo podría estar después, verdad? Eso es relacionado, está bien bonita la información. Por favor, trabajen los ejercicios, les van a servir. Todo lo que está acá, ya lo revisé yo, está relacionado con plataforma, ok? A la unidad cuatro. Lo que es gramática solamente se establece este vocabulario ya en la oración. Pero como les repito, every topic it doesn't related with the grammatical lesson into the unit, ok? No necesariamente van introducidas el vocabulario directamente en toda la unidad. No porque se llame weather, yo te voy a traer climate changes, ok? No necesariamente, sí? Aplicamos más que todo la gramática que es con la que tú vas a hablar allá afuera, sí? Y tiene que ser correcta. Entonces, vamos a lo que nos interesa. Solo se las muestro. Esta está ahí en la diapositiva, como te lo acabo de decir. Así que no habrá problema. Lo pueden abrir ahora por la noche, mañana, cuando tú quieras o tengas tiempo. Hagan los ejercicios, please. Muy bien. Entonces, vámonos directamente a la lección cuatro, que es el área gramatical que vamos a ver este día. Muy bien. Si se está viendo, la cambié. We use the relative pronouns? Yes. Ok. Thank you. Cuando no le estén viendo, por favor, me informan. Please. Muy bien. In lesson four, we are going to talk about relative clauses. Por decirlo así, ¿verdad? Son diferentes situaciones que tú utilizas para establecer esto que estás viendo tú enfrente. ¿Y qué son estos? Nombres comunes. Ok. Aplicados. Son como nombres comunes ya aplicados en una oración para una cuestión específica. For example, we have four people, four objects, four places to talk about a possession. Ok. For a time, for a reason, and for object pronouns. Ok. Cuando yo digo para personas es el sujeto en sí, ¿verdad? Y los que vamos a introducir este día son los siguientes. Sabiendo esto, viendo esto, nosotros sabemos o prácticamente decimos, ¿verdad? Que el nombre común, noun, es en inglés, ¿verdad? En español, para decir un nombre común es sustantivo. Sí, te podría decir sustantivo de la oración, ¿verdad? Pero le vamos a dejar noun, a common noun, ¿ok? De may now into the sentence. En este caso, porque ya no estamos hablando de verbos. No estamos hablando de verbos. Oye, la acción del verbo siempre. Esa siempre tiene que ir. Pero aquí estamos hablando de un sujeto transformado a nombre común y el objeto dentro de la oración. Estas dos, ¿qué es lo que hacen dentro de la oración? Muy bien. Normalmente, estos van situados, ¿verdad? Puede ser, lo podemos decir así, como puedes ver aquí tú. Antes del complemento, se puede decir de la oración completa, sentence or complement. Y esta que estás viendo tú al frente es la estructura. De subject, porque ese nunca lo debes de omitir. De relative pronoun, que son estos que estás viendo enfrente. Y el complemento, ¿ok? Es toda la oración en sí. Estos tipos de relative pronouns reciben ese nombre así. Porque tú dirás, pues sí, teacher, but those are WH questions. Direct question, question words, como tú le quieras llamar. Pero en este caso se transforman a relative pronouns, ¿ok? Cuando nos referimos a todo esto que tú estás viendo aquí. No solo buscando información directa, ¿ok? Entonces, a veces nos confundimos en ese aspecto. Entonces, estas te sirven, un pronombre relativo, que son estos en yellow. Te sirven para entender el significado de la oración en sí, no solo la acción. Hay que revisarla toda, ¿verdad? Entonces, vamos a ver unos ejemplos para que ustedes me vayan entendiendo, ¿ok? Cuando yo digo relative pronoun, no me refiero a WH question. Así se llama, relative pronoun, y son todos estos. Los que nosotros vamos a ver este día, esta noche, y ustedes las van a trabajar en la plataforma, en unidad cuatro, son los siguientes. Tenemos más. Siempre les digo, a veces les traigo más información porque tú puedes buscar en internet. Up to you, ¿ok? Eres libre de hacer todo lo que tú desees con la plataforma y con la información que esté dentro. Los que vamos a trabajar este día son who and that, four people, ¿ok? Que establecen the subject and the object, ¿ok? Vamos a ver los que sirven para lugares en sí. No es tanto para establecer una WH que sirve para lugares normalmente, comúnmente, ¿verdad? Sino que en este caso se transforma a un pronombre porque en la oración se especifica en donde se está, podría ser en donde se está dando la situación, que es lo que comúnmente usas tú. Pero en este caso se transforma con esta que vamos a ver y que está en plataforma. Tú la puedes utilizar con diferentes situaciones, ya sea por objeto o por su objeto. Y de hecho, estas se utilizan con prepositions, ¿ok? En el caso de where, en el caso de why, en who's y whom, que son las que comúnmente vamos a ver este día, ¿ok? No son WH. No se transforman o no funcionan dentro de la oración como una pregunta directa en la cual va primero normalmente, ¿verdad? Cositas así, ¿verdad? No son direct questions. Funcionan como relative pronouns. Eso lo tienen en plataforma y yo sé que tal vez en algunos casos les va a costar. Pero apóyense en lo que vean hoy acá y vamos a entrar a la plataforma si nos queda tiempo, que de hecho sí. No importa si nos extendemos, ¿verdad? No importa. Lo importante aquí es que tú comprendas qué es lo que vas a hacer. Muy bien. Voy a pasarme a la siguiente lámina, que en este caso solo es previa explicación. Después nos vamos a ir a la plataforma. Primeramente les dije, en plataforma tenemos el objeto. Relative clause related to the object into the sentence. El objeto, o digámosle así, relative clause about the object into the sentence, ¿ok? Esa es la primera que aparece en plataforma de acuerdo al área gramatical. Entonces, todo lo que te acabo de decir anteriormente se engloba acá. Para que nosotros las utilizamos, ¿ok? Normalmente estas te ayudan to give information that help to identify the person or thing that you are talking about, ¿ok? Ya no se refieren, mis chicos, a la acción. Ay, que si se está bañando, que se está comiendo, que se está nadando, que se está corriendo. Al verbo en sí, no, ¿ok? Estas te ayudan a identificar la persona o la cosa a la que tú te estás refiriendo. Sí se entiende esta definición. Esta es la definición básica de una relative clause, ¿ok? Sí, sí o no. En mi caso, sí. Ok. Eso espero. Solamente es básico. Es básico. Solamente identifica la persona o cosa dentro de la oración a quien tú te estás refiriendo. Aquí ya no es una oración. Yo siempre les digo, pues sí, pero debes de transmitir bien el mensaje para que la otra persona entienda la acción que estás cometiendo. Pero ya no me refiero a acción aquí. Ya no es el verbo. El verbo principal ya no juega nada aquí. Sí, sí tiene verbo. Pero nos referimos aquí a la relative clause, ¿ok? Que en este caso, como tú lo estás viendo acá en el ejemplo, ¿cuál sería en este caso de acuerdo a las que les mostré en la laminita anterior? Y la tienen subrayada acá. Highlighted. ¿Cuáles serían? Hay dos. Who y which. Who and which. Perfect. Perfect. ¿Hay verbo ahí? Yes or no. Yes. Yes. Siempre. El verbo siempre va. Muy bien. Entonces, tenemos que who es para people, personas, personas, ¿ok? Y que sirve de sujeto en algunos casos. Ojo. Vamos a ver las dos. Sujeto y objeto. Tenemos cosas. Which and that. Vamos a ver. Aquí tenemos los dos ejemplos para personas y para objetos. Les traje dos, ¿verdad? Vamos a ver más de esto. En este caso tenemos el primero que se deriva personas. El sujeto, the subject. Te dice, the man who you met yesterday was my brother. What is the meaning of this sentence into Spanish? Can you tell me the, 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 or translate this sentence? Dice, el hombre que conocía, este que tú conociste ayer, era mi hermano. Perfect. Así de sencillo. ¿Utilizas tú o alguna vez has dicho esta? Have you ever, um, repeat this sentence on your head or probably with another person? ¿Has dicho esta oración alguna vez? En inglés creo que solo dos veces. Ajá. Pero sí existe, ¿verdad? Sí lo podemos decir así. Por ejemplo, aquí yo estoy utilizando el sujeto. ¿A quién me refiero yo? Me refiero a ti. Cuando yo te digo, el hombre que conociste ayer era mi hermano. ¿A quién me refiero? Te refieres a la tercera persona. Who? Entonces ahí estás estableciendo porque tú no puedes decir, the man you met. Ojo, erróneamente a veces lo dicen así, the man you met. Así, easy. Informal, ¿ok? This is formal English, ¿ok? Y a veces me lo dicen así incorrectamente. No me utilizan una relative clause. Yo no los mando allá afuera que me vayan a andar hablando diciendo word for word. En either structure, no. No. Pero al menos aquí estamos estableciendo cómo se utilizan. El hombre puede ser en español al cual a quien tú conociste ayer era mi hermano. ¿Ok? Es más formal correcto. Entonces para eso sirve. Vámonos a la que se transforma a objeto. ¿Verdad? A cosas. Perdón. Things. En este caso son which y de hecho podría ser that. Y el ejemplo es el siguiente. The car which crashed into me belonged to Paul. Podría ser tu María, tu Juan, tu Pedro. ¿Ok? El carro, el cual me chocó o me golpeó, dependerá si esta persona estaba en su carro o qué sé yo, por ahí cerca en una motorcycle, en una bike, la cuestión está que lo chocó, lo golpeó. Entonces le pertenecía a quién, a otra persona. Entonces aquí no estás hablando ni del carro, ni del hombre, ni a quién le pertenecía, sino que el que me golpeó. A quien tú conociste. ¿Ok? Si me doy a entender. Sí. ¿Acá? ¿Acá recae? Por ahora sí. Ok. En este caso estamos identificando el carro que pertenece a Paul. No escuché a ti, señor. ¿Puedes repetir? Ok. Aquí estamos identificando el carro que pertenece a Paul. Sin esa información, sabemos cuál era el carro. Excelente. Perfecto. Es como que tú te visualices eso, ¿verdad? El carro que me pertenece a Paul. Ok. El que me golpeó. La persona que conocí. Ok. Simplemente era mi hermano. Pero no sabes si ese hermano tenía que lo conociste y tenía como que podemos decir si era guapo, si era feo. I don't know. O si el carro pues también era el último modelo. It doesn't matter for me. Ok. Pero la situación aquí es que me chocó. Y este otro chico al que yo conocí, pues era mi hermano. Pero como yo no le hice caso ni lo volteé a ver, I don't care. Ok? Realmente, teacher, I can understand the structure that you're explaining, but I have very often never, never, I hadn't used, never really. And it's new for me. Ah, yes. That is a way in order to present our language as very formal. And the way that we speak is almost or total informal. No, no, no. No. No me, no me refiero a que no es formal. Claro que sí. Ni que es más. Ni que es informal. Simplemente tú puedes utilizarlas o no utilizarlas, ok? Cuando nosotros nos referimos a estas, mira, de manera que no las puedes, si no las puedes suprimir, ¿verdad? No las puedes omitir cuando tú estás hablando de relaticlauses. Pero más sin embargo, podemos nosotros cambiar esta, ¿no? Es más que todo la forma en la que tú le das coherencia. Si te fijas en español, nosotros decimos, el hombre a quien tú conociste ayer era mi hermano. ¿Cómo puedo decir distinto yo en español? Y no utilizar el que conociste o a quien conociste, ¿cómo lo podría decir? Instead of this. The man you met, yes. In Spanish, even. Because in Spanish, we use that clause. Practically, we speak in that way and understand. Yes, you understand what I'm saying, okay? Yes. Yes, I got it. Perfect. Entonces, not necessary, okay? You need to use them, but… It doesn't mean that it's informal or not formal. That is, you are presenting just the clause that is necessarily used in order to write down, but when we speak, it doesn't matter if we use the clause or not. Or not, okay, up to you. You can use it or not. I know. Just simple like that, okay? Simplemente, simplemente are necessary to understand the meaning of the sentence, okay? But if the other person understand you, it doesn't matter if you use it or not. Do I understand? Yes. Yes. We are so far. Sure. Okay. Very good. Um… This is about the introduction, okay? We are going to see it by parts. No, don't worry. Sometimes you will think that the structures are very strong, but look, in reality, no. I always tell you, depending on how you want to speak. I'm going to say, ojo, but don't you want to talk about incoherences outside, because at the end you will not understand. So, I told you one time, one situation, I don't remember if it was to you. Okay. So, you know, one time, I met you in a certain place, and the native language, um… Uh… 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 tú eso en inglés, mister? Orange juice, juice, ajá, ajá, pero yo te digo naranja jugo. Orange juice. Okay, tú me lo dices in English correctly, okay? Yeah. In a correct way, yeah, pero en este caso en español, is it correct? Naranja jugo? No, no, no. Ha unido ambos idiomas porque en el inglés se dice al revés y lo dijo en español. Perfecto. Ahí quiero llegar. Excelente. I imagine that the native speaker thought that our language is the same as what he is speaking. Ajá, that's right. Very good. Entonces, aquí la cuestión es que sí, tú vas a hablar el idioma como se te haga más fácil. Sí, eso es excelente y allá afuera te lo pueden decir, te lo digo yo, te lo va a repetir otro, okay? Pero, please, denle coherencia, okay? Estas relative clauses es lo mismo como que yo te diga que vayas a hablar, vaya. Nosotros hablamos con verbo to be. Sí, tenemos is are, okay? Tenemos question is are, okay? Pero también tenemos WH. ¿Para qué te sirven estas? Para buscar información directa. En este caso, se transforman o ya no las podemos llamar WH, okay? Sí tienen su sentido común aquí, ¿verdad? Pero, en este caso, se transforman a una cláusula relativa que te sirven para, okay? En este caso, la anterior era para hablar de las personas, okay? Aquí, en esta siguiente, es para hablar de, vámonos a la siguiente, permítanme, things, okay? Tenemos dos. Les dije que servían para dos situaciones. People and things, okay? Ya vimos people. Vámonos a las cosas, objetos. ¿Cómo tú la utilizas? Y simplemente utilizas esta, that or which. Y that, mis chicos, ¿qué es that? Es una relative clause. No, 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 no. Normalmente, sí. Es una relative clause. Pero también es un demonstrative pronoun that the meaning of this is when an object or a thing is near you, okay? Okay? ¿Me doy a entender? Yep. I understand that in this moment, we are realizing that as a yankshen word. Not really, okay? Not really. Because the use, in this case, is only related to the things that the, into the sentence, okay? Not the subject. En este caso, se refiere, en sí, no es un demonstrative pronoun that is near of you. No, simplemente se refiere a cosas específicas que, en este caso, se realizó o se está haciendo. Porque, si te fijas, lo puedes utilizar con todos los tiempos, okay? Dependerá el tiempo de la acción a la que tú te vas a, tú necesitas, ¿verdad? Transmitir el mensaje en el tiempo que tú necesitas. Entonces, como tú puedes ver acá, nosotros para hablar de objetos o cosas, utilizamos that or which. That dress, okay? En el otro caso, which es para objetos específicos, okay? Es más interior, utilizándolos más internamente. Por ejemplo, I'm in a store and I like that dress, okay? And the waiter asks you, which one do you like? Like, ah, that one, okay? Entonces, aquí estoy estableciendo los dos, okay? ¿Cuál te gusta? Ese. ¿Cuál de los dos? Aquel, okay? Entonces, para las dos situaciones se refieren a cosas. Y está el ejemplo. There was ice cream that mom had made herself. What is the meaning of this sentence into Spanish? Miren, solo lo escucho a los caballeros. What about girls? I need a girl. ¿Qué me les pasa? ¿No hay poder de chicas esta noche? Es vacaciones. Ah, están de vacaciones, okay? What is the meaning of this sentence into Spanish? There was ice cream that mom had made herself. Hay el aro que mamá hizo ella misma. No escucho, parece que los escuché a los dos. No, no entendí. Vamos a ver. Go ahead, the girl, please. Ajá, go ahead, lady. Hay el aro que mamá hizo ella misma. Hay el aro que mamá hizo ella misma. Vaya. Mister. Oh, ya. Había el aro del cual mi madre había hecho. ¿Qué había hecho? ¿Qué había hecho? Cuando nosotros utilizamos herself, himself, they self, tú no puedes repetir lo mismo. Ya acá está dicho, ¿verdad? Que ella había hecho. Y si te fijas. O que ella misma hizo. O que ella misma hizo. Dependerá. Podrías utilizarlo, pero darle coherencia a la oración. Y si te fijas, aquí está en pasado, okay? There was. No podemos utilizar there is, ¿verdad? ¿Sí? Miss. Entonces, fijémonos en el contexto al cual está. Ajá. En cuál está el tiempo en el cual está la oración. Okay. Yo les dije, puedes utilizar todas estas relative clauses, pero fíjate el tiempo que tú quieres hablar, ¿verdad? Entonces, y así se te va a hacer más fácil. Tú no la puedes utilizar si no quieres, okay? Pero, en algunos casos, en algunos casos, lo que le decía anteriormente al caballero, es necesario que la utilices, okay? ¿Para qué? Porque esto le da sentido a la oración. Tal vez no más formal. Porque una con otra, si la utilizas o no, no es que sea informal. Dependerá como tú lo quieras hablar. Pero que la otra persona te entienda. Porque al momento, si te mando a escribirla y no te entiendo, entonces, ahí estás cometiendo el mistake, okay? Simple y sencillamente te hacen, te ayudan más, ¿verdad? Esto es más fácil al utilizar este tipo de relative, okay? Y después tenemos, I will tell you the first thing which I can remember, okay? Yo podría decir, I will tell you the first thing I can remember, okay? Pero, en este caso, te estoy especificando que es la primera de miles que se me vino a la mente. Entonces, yo aquí, por ende, tengo que decirte la cual se me vino a la mente primero, ¿verdad? The first thing, okay? Así que, por eso nosotros las estamos utilizando. Para esto se sirven, ¿sí? Esta es como la introducción de las relative clauses. Ya les dije, esto es para cosas. That or which. Y la anterior era para people, okay? That and who, también, ¿sí? Porque podría ser ese hombre, ¿sí? Se escucha algo feíto, esa chica, ¿verdad? Porque normalmente en español nosotros no, ya le estás diciendo esa, esta voz. Entonces, a veces tendemos a darle otro sentido en Spanish, ¿ok? Y que no es bueno, ¿verdad? Por eso les digo, hay que saber bien cómo se dice para no equivocarnos al hablar o al pronunciar las palabras. Muy bien. Nos vamos a ir a la primera, que es la lección cuatro. En este caso, es el objeto en sí. Ya no estamos hablando de cosas ni de people, ¿ok? Ok, vámonos al objeto. En este caso, es el objeto dentro de la oración. ¿Cuál es el significado de esto? Solo les di aquí, lo anterior era introducción. Esto es lo que ustedes tienen en plataforma y con lo que van a trabajar. Siento que me vibra el teléfono, pero no les puedo responder en este momento. Lo voy a checar al final de la clase para poderles ayudar. Solo me dicen si se pasó la lámina. A la lección cuatro, Relative Clause, Subject Clause. Ahí está, amigo. Sí, se pasó. Ok, gracias. ¿Qué significa esto? De todas las formas, habidas y por haber, las que les mostré al principio también, ahí se las dejo. Dependerá de ti si tú quieres investigar más. De todas esas formas, pues, la más usada para nosotros en este caso es who, ¿ok? ¿Quién? Para transformar esto a objeto, nosotros utilizamos, instead of who, nosotros utilizamos whom, ¿ok? Para establecer una situación, ¿verdad? De decir quién. Pero, normalmente, la que tú conoces o la que se te hace más fácil a ti es who, ¿quién? ¿Ok? Cuando yo quiero establecer objeto, yo digo, ¿de quién? Entonces, yo ahí utilizo whom. Pero, eso no le cambia el sentido. Porque en sí, cuando tú hablas de estas Relative, ya sea que utilices who o whom, te refieres a lo mismo. ¿Ok? Entonces, solamente es un poquito más específico, ¿ok? Y bien, tenemos aquí that, who, and which para el objeto en la oración. Vamos con la primera. Vamos con la primera. El primer ejemplo. Vamos a ver. Ahora no se las voy a leer yo. Me van a leer ustedes. Ya vamos a terminar esta parte. Nos vamos a ir después a la plataforma porque es necesario que vean eso también. Who wants to participate reading the sentences, ¿ok? Number one, two, and three. Girt o boy. Well, whatever you want. Are you, mister? Okay. What is it? What I need to read? Yeah. The things, the first. We have the object of the bird in the Relative Clouds. Vámonos al objeto dentro de la oración, ¿ok? O de la oración. Vámonos a la primera. The thing. The thing that I really like about it was its size. The woman's who you meet yesterday lives next door. The car which I wanted to buy was not for sale. Perfect. Very good. Entonces, aquí nosotros nos estamos refiriendo al objeto, ¿ok? Dentro de la oración. ¿Cómo así? Tenemos aquí, toda oración tiene sujeto y objeto. Eso sí se lo voy a dejar bien claro. Pero que a veces nos referimos a uno y al otro es muy distinto. Pero aquí yo no estoy diciendo, the thing, en este caso yo no digo la cosa y cual cosa. Vos la cosa tiene pies, pelo y manos. No, 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 no. The thing, that. I really like it about it. What? Its size, ¿ok? Simbólicamente, what comes to you, Mike, when I'm talking or referring to size? Tamaño. El tamaño, pero de qué? Cuando yo te digo, mira, about it. Entonces, estoy utilizando un pronombre que se refiere a objetos, animales o cosas. Entonces, the thing that I really like it about it was its size, ¿ok? ¿Qué? ¿Qué realmente me gustó? ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que le gustó a esta persona? Normalmente ya sabemos que hay un sujeto del cual está diciendo esto. ¿Qué probablemente le gustó? Díganme. No, I didn't hear you. Perdón, el hay. Justo después del dato. Ajá. Nada, quería identificar el verbo, el verbo, no, el sujeto, perdón. El sujeto, ah, va. Ajá. The thing that I really like, ajá, yo sé que soy yo, a mí me gustó algo, pero el qué? ¿Qué es eso? Eso, eso, mira, ese eso que a mí me gustó. Probablemente puede ser un carro, puede ser a phone, ¿qué más? A book, I don't know. Pero lo que a ti te llamó la atención de eso fue su tamaño, ¿ok? It doesn't matter if it will be an elephant, ¿ok? La cuestión aquí es que tú estás utilizando that, ¿ok? El objeto en la oración. Eso que a esta persona que a ti te gustó porque estás utilizando el I, ¿ok? Como decía el caballero. Vámonos a la siguiente. The woman who you met yesterday lives next door, ¿ok? La chica a la que tú conociste ayer vive a la par de mí, de mi apartamento, ¿ok? Entonces aquí estamos estableciendo también el quién vive a la par del apartamento. Es la chica, ¿verdad? The woman. No es el sujeto en sí, sino que estamos estableciendo el quién vive ahí, ¿ok? Quién. Ese es el objeto o eso es lo que hace el complemento de la oración. Cuando tú utilizas una relative clause. Como les repito, tal vez no le encontrarán ninguna relación porque estamos estableciendo WH, ¿verdad? WH en cuanto a who and which. Pero en sí, yo no los mando a decir esa estructura así allá afuera, ¿verdad? No es que vas a hablar word for word, article, noun, demonstrative, pronoun, an adjective, verb in simple past, a preposition, a pronoun, verb in simple past, and so on, ¿ok? No es que vas a hablar así. Simplemente es para saber conocer la estructura. And the third one. The car which I... Y se van a dar cuenta en plataforma. Vamos a ingresar a la plataforma. The car which I wanted to buy was not for sale. Ok. El carro. Ya sabes tú que el carro es el objeto del que estás hablando allí, ¿verdad? Está allí. Pero hay 10,000 carros ahí. Pero el que yo quería comprar, el cual yo quería comprar, no estaba en venta. ¿Ok? Entonces, aquí estoy especificando que yo quería uno dentro de miles. ¿Ok? Entonces, a eso se refiere el objeto dentro de la oración. ¿Ok? The object of the bird in the relative clause. ¿Qué es lo mismo? The sentence or the complement, como se los mostré al principio. Es la oración en sí completa. Simplemente, aquí tú puedes escoger el tiempo que tú quieras decir acerca de ella. O como tú la quieras demostrar. ¿Se cambió? Yes. Ok. Aquí viene lo interesante, lo que hemos estado diciendo. Informal English, you can use instead of who, you can use whom. Ok. Informal English. Pero dependerá si tú lo quieres utilizar. Y este, is used instead of who, as the object. Como objeto. Miren, acá se los dejo ya definido, para que no se confundan. ¿Ok? Tenemos aquí. Yes. ¿Alguien quería compartir algo? No, nada. Creo que no. Bueno, tenemos aquí. Informal English, whom is used instead of who. Ok. As the object. ¿Por qué? Porque como nosotros estamos buscando un objeto. Y si tú te fijas, si tú te fijas dándole vuelta a la cosa, si tú te vas y buscas wh questions, tú vas a encontrarte que who es para personas. Y whom es para objetos, cosas. ¿Pero de quién? De la misma persona. Ok. Entonces, por ende, esta se transforma al objeto de la oración. Porque nosotros estamos aquí estableciendo eso. Por ejemplo, she was a woman whom I greatly respected. Ok. Entonces, si te dice como el objeto del verbo, ¿cuál es el verbo aquí? ¿Cuál es el verbo aquí? As the object of the bird in the relative class. She was a woman whom I greatly respected. La cual, yo. Respeto. Respeto. Muy bien. Entonces, aquí estamos estableciendo que yo ya sé que esa muchacha está ya sentada y o está platicando con quien se yo, pero yo ya sé que yo a esa muchacha la respeto. ¿Ok? ¿Sí? ¿Me doy a entender hasta acá? Yo sí entiendo. Vaya, miren, yo espero que el resto sí, ¿verdad? Son temas que tal vez tú encontrarás complicados. Pero es que es la manera de cómo explicarles, que uno les trata de compartir. No es explicar porque tú no es que no entiendas, sino que yo trato de compartirles, ¿verdad? Compartirles la información porque normalmente así es como tú vas a aprender desde la base, ¿verdad? Ya posterior tú y aunque tú vayas a Intermediate 2, Intermediate 3, Advanced 1, 2, and 3, mientras tú no logres, no es que ya en avanzado me vas a salir hablando. Yo no lo voy a obligar a eso tampoco. Primeramente, tú tienes que conocer, ¿verdad? Tú tienes que conocer y con todo esto que has venido acumulando, aprendiendo desde Basic 1, dependerá de ti cómo lo uses, ¿ok? Entonces, aquí solamente se les dan las armas. No los mando a la guerra sin armas, ¿ok? No los voy a mandar a la guerra sin armas. Así que, por favor, les pido que tratemos de practicar. En plataforma, vamos a ingresar ahorita, solo les voy a mostrar la siguiente, ¿verdad? Siempre, siempre, utilizando, ¿verdad? El objeto of the bird in the relative clause. Igual, the woman you met yesterday, les traje los mismos ejemplos para que no se confundan. Igual los tienen en plataforma, ¿verdad? Para no estar estableciendo otro y otro y otro. Tú te formarás tus propias conjeturas, ¿verdad? Del uso del tense que quieras utilizar, and so on. Bien, the woman you met yesterday lives next door, ¿ok? A la que conociste. The car I wanted to buy, el que yo quiero comprar. The thing I really like it about it was its size, ¿ok? Que realmente me gustó, ¿ok? Y aquí estamos estableciendo eso. Así que, conocí, comprar, gustar, ¿ok? Y aquí establecemos el objeto del verbo. El que, la que yo conocí, el que yo quise comprar, el que realmente, por lo que realmente me gustó esta cosa, ¿verdad? Así que, así englobamos lo que es el objeto del verbo. En la oración in the relative clause, que es la misma oración conjugada ya aquí, ¿ok? No es que se llama, sí, en español, cláusula relativa, ya, pero solamente es la oración completa, mis niños. The complete or the whole sentence, ¿ok? Using a relative clause, that is, por ejemplo, the object, o en este caso, the subject. Ya les dije, pueden ser los dos, objeto o sujeto. Ahorita solamente acabamos de ver objeto, nos vamos a ir a la plataforma para explicarles. Si no termino de explicarles este día, yo espero que sí, solo nos falta el sujeto. Pero vamos a ingresar a la plataforma para que, para que ustedes vean cuál es la estructura. Algunos de ustedes ya, ya ingresaron ahí, ya avanzaron en unidad 4. Eso es bueno, eso es buenísimo. Permítanme, solo voy a poner intermedium. Vaya. Ahorita les comparto. Ok. Si se fijan, acá están. Relative clauses with object and relative clauses with subject. Y la última, sencilla, esta no lleva ni objeto, ¿verdad? Ni sujeto. Simplemente estas se utilizan con preposition. Más fácil aún, lo que le decía el caballero más temprano. Que si tú quieres utilizarlo, bueno, y si no, también, ¿verdad? Pero a veces se utilizan con preposition. Ya las vamos a ver. No se preocupen. Si no alcanzamos a verlas, vamos a hacer un pequeño review. El próximo sábado, eso les iba a decir, eso les iba a preguntar. Se supone que sábado es vacation, ¿verdad? Yo no sé si ustedes el fin de semana van a poder ingresar a clase. Se los pregunto porque salimos el miércoles. Bueno, yo siempre sigo dando clases toda la semana. Pero no sé si usted trabaja y se quiere ir de vacation. Por eso les pregunto. Por cualquier cosa yo le avisaría. No sé si mi familia va a querer ir a la playa o algo. Ajá. Por eso les pregunto. Para darles ese espacio. Yo no quiero que vengan corriendo a la clase o qué sé yo. Me avisan viernes, ¿les parece? O sábado en la mañana. ¿Sí? Perfecto. Ok. 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 No es que yo me voy a ir a la playa, ¿verdad? No. Ahí me van a ver grabando. No, no, no. Para nada. Pero les pregunto porque necesitan descanso. Yo sé que sí. Así que me avisan sábado por la mañana. Please. Bien. Tenemos aquí lesión for Related Clouds Object. Ok. Lo que acabamos de ver. Anteriormente les dije, ¿verdad? Que acá no van a poder grabar. No te permite. Ok. Solamente es para las primeras tres lesson. Ahí sí van a poder grabar. Y enviarme eso. Viene la práctica. Entonces aquí tú puedes abrir cajita de gramática. Acá está yo no les traje astralidades. Ok. Not astral things or situation. Ok. Ok. We have the definition. The use for this structure with this. When the subject of the bird in the Related Clouds is not the same as the noun. We are talking about the form. Ok. Cuando nosotros estamos hablando no del sujeto. Y se los dije. No del sujeto. Sino del objeto en la oración. O sea, el nombre común. El sustantivo. Ok. En español. Entonces esta es una Related Clouds. Entonces tú utilizas who, whom, which, and that. Son las que yo les acabo de explicar por individual. For people. This is in very formal English. Mira. Acá te aparece. For animal or things. Solo vimos por things. ¿Verdad? Pero si tú quieres utilizar un diferente animal. Ya sea el proper noun del animal. Dog. A bird. A lion. Whatever you want. Or you just use it. Ok. And that. For people. Animal or things. Esta sirve para las tres. Además. También te sirve para formar oraciones en las que utilizas everything. You are everything that I need in this. In my whole life. Ok. Tú eres lo único que yo necesito en esta vida. Entonces tú puedes utilizar that with this. Nothing. That is nothing for me. Ok. Se escucha un poquito feito. ¿Verdad? Pero sí se puede utilizar así. Something or anything. Ok. Tú las puedes utilizar. Ya dependerá. ¿Y cuál es la estructura? Ya se las mostré. El nombre común. La Relative Pronoun. Que es cualquiera de ellos. Y la oración completa. O el complemento. ¿Verdad? Que en sí engloba toda la oración. Entonces si las tenemos aquí. No hay para dónde perderse. Tú puedes buscar. Tenemos los ejemplos con cada uno. Además de los que yo les di. Ok. Simplemente introduces who, that, or whom. Whatever you need. Ok. Which, that, or that. En la oración. Ok. Eso es lo que tú vas a aplicar en la práctica. Y la tenemos aquí. Vamos a hacer por lo menos cinco ejercicios. Para terminar la tres o cinco. Vamos a ver. Porque necesito mostrarles el subject. Ok. Y con ese vamos a finalizar. Y tú te quedas trabajando. Ok. Bien. Tenemos aquí the first one. Ya saben que tienen. Si tú gustas, escuchas el video. Este parecerá siempre. Bien. Are you ready for your trip? Yes. We are. But the only fly. Pero el único vuelo leaves at six in the morning. Ok. Which is the answer. Number one. Le vamos a llamar así. Number one, two, three, four, and five. One, three. Number three. Me dicen ahí number three. Ajá. Perfect. Let's see. Solo arrastras. Vamos a checar. Sí, les digo yo de que no es que le van a poner turbo, ¿verdad? Cuando les digo a cada rato en los mensajes, avancen, avancen, avancen. Tampoco es que quiero que se sientan así como, ah, esta teacher. No, no, no. No es que también van a correr y ver la respuesta. La idea es que a conciencia tú hagas los ejercicios. Ok. Bien. Checamos. Aquí sí. Perfect. Yes, we are. But the only fly that we could get. Perfect. El único vuelo que conseguimos se va a las seis de la mañana. Ok. Perfect. Y aquí estamos utilizando de Relative Cloud. That. Podría ser the only fly we could get. Pero, como les repito, más formal. Porque cuando te refieres a estas situaciones, cuando hablamos de las relativas, también puedes utilizar coma. Pero, en una, esas ya son Defining Clouds, que te define una situación y hay una consecuencia. Ok. Pero no es, no es el caso acá. Entonces, por ende, tú tienes que utilizar estas, estas, estas. Ok. Una Relative Clouds. Igual las vamos a ver más adelante. No es que no las vas a ver. Claro que sí. Porque necesitas saber de las dos partes. Y vienen más adelante. Muy bien. Number two. The programming class. Number one, two, three, four, five. The programming class, mis chicos. Two. Number two. Ok. Which, and is taking it. I guess it's three. I don't know. Ah, muy bien. No podemos utilizar the pronoun, because we have here the subject, ok? The programming class. Ok? Entonces, ya no puedes utilizar esto. Ok, bien. Vámonos entonces. Me dijeron. Number three. Number two. En este caso era la nombre. Number two. That, and is taking it. Let's see. Yes. The programming class that, and is taking, meet twice a week. Ok. That's not very often. No. But each class lasts three hours. Very good. That, and is taking, ok? Si te fijas, estamos estableciendo una relative clause, que la relative clause no te adjudica ningún tiempo, ok? Ella solo existe. Aquí estamos, el que establece la conjugación de la oración, el perdón del tiempo, es el verbo, porque siempre lleva verbo principal. En este caso, ¿es pasado esta acción que se está dando o va a ser a futuro? Se está dando, porque la chica lo está tomando. Se está tomando, perfecto, progressive situation, every or twice a week, ok? Very good. Hay que fijarse en eso. Muy bien. Vamos a hacer solamente una y nos vamos a la presentación para finalizar con el subject. Did you and Bob go out to dinner? Yes. The place we ate at... Number one. Number one. Let's see. Perfect. Very good. Muy bien. Oh, yes. I've heard of it. En este caso, se preguntarán ustedes, ¿y ahí dónde está la relative clause usted? Normalmente nosotros no necesariamente estas oraciones van a ser específicamente utilizando una relative clause. La ventaja de la plataforma es que te muestra varios tenses, ok? Por ejemplo, este es en Simple Pass. Did you and Bob go out to dinner? Yes. The place we ate at is famous, ok? For it's stakes. Muy bien. En este caso, solamente es una oración en pasado simple. Afirmativa en pasado simple. La respuesta, ok? And this is a question. ¿Ya? Tú solamente tienes que utilizar cuál es la palabra correcta que va acá para completarla. Bien. Vamos a regresar a la plataforma. El resto de ejercicios, me imagino que ya los hicieron ustedes o los van a hacer. Así que no habrá problema. El mini quiz tampoco lo vamos a tocar. Muy bien. Voy a dejar de compartir. Este es Object, ok? Nos vamos a ir al Subject. Ojalá nos deje tiempo de ingresar a la plataforma Later, ok? Muy bien. Tengo acá. Vámonos al Subject. Solo nos quedan nada más aquí lo del sujeto, ¿verdad? El resto son ejemplos. Más que todo, nos vamos a ir a las tres primeras donde está la Definition, que es la que a ti te interesa, ok? Para no quitarles más tiempo, vuelvo a repetir el sábado, me avisan temprano, please, ok? Para programarme, porque así les grabo la presentación y se las envío para no atrasarnos y que usted siga trabajando, ok? Y si no, voy a decidir y la vamos a ver el lunes, aunque el lunes correspondería a otra. Pero por eso les digo, me avisan temprano, ok? Para que descansen y nos reunimos el lunes. Eso dependerá de ustedes. Entonces, bien. Ok, we have here lesson five, relative clause, subject, ok? En este caso ya no es objeto, ahora se refiere al sujeto. Y les dije al principio, ¿verdad? ¿Cuáles íbamos a utilizar con el sujeto? Yo les decía que para el sujeto nosotros vamos a utilizar who and that. Sí, tenemos which también, ¿verdad? Pero normalmente, si tú te vas a internet, tú vas a encontrar que una causa, cláusula relativa para el sujeto solamente son that or who, ¿verdad? Dependerá ahí como tú la quieras utilizar. Y tenemos que de estas formas, ¿verdad? Tenemos que se emplean no solamente así, sino que también con los adjetivos que te dije anteriormente. Además del objeto, everybody, nobody, no one, y hay más, ¿verdad? Hay más. Como un ejemplo común, tal vez ustedes encontrarán un poco difíciles estos, pero les voy a dar un ejemplo común, más sencillo, más fácil, y que es más común usado. El libro, por ejemplo, estoy hablando del sujeto. El libro es sobre un hombre que desea su esposa, ¿verdad? En este caso, el libro es acerca, ¿verdad? No estoy hablando del objeto, del sujeto en este caso. El libro es acerca de un hombre, ¿quién, verdad? O el cual, ya les dije que en español tú vas a usar lo que tú creas conveniente, pero que te entiendan. ¿Quién dejó a su esposa, verdad? O abandonó a su esposa, más correcto. Me doy a entender ahí. ¿A quién se refiere ahí? Hello. Se me durmieron, mis amores. Yo creo que sí. Estaba pensando. ¿Entienden o no entienden? Vamos a ver. Acá nos estamos refiriendo al sujeto. Y en este caso, el sujeto del verbo, ya les dije que no se fijen más bien aquí, porque se van a confundir. Solamente estamos estableciendo que cuando yo utilizo a relative clause about the subject, entonces me refiero a quién está, a quién se está desarrollando o a quién se está refiriendo, porque hablo del sujeto. Aquí ya no es objeto, ya es sujeto directo. Tampoco es el verbo, ¿ok? Sino que es el sujeto, a quién va dirigido. Tenemos aquí, les decía yo anteriormente, the book, ¿verdad? Para que me logren entender, para ya no utilizar estos ejemplos que se los vengo diciendo desde el principio. Vamos a utilizar otros, ¿verdad? Más comunes. El libro se refiere, o sea, que hay alguien que escribió, un escritor, basado en una historia real, podría ser una historia que esta persona vio y lo escribió. Entonces, el libro es acerca de un hombre que abandonó a su esposa. ¿Alguien lo escribió? Sí, claro que sí, ¿verdad? Pero se refiere a un hombre en sí que abandonó a su esposa. De esa es toda la trama de la historia del libro. Alguien lo escribió, ya se sabe, pero aquí se está refiriendo acerca de qué o de quién se trata ese libro. ¿Ok? Sí me doy a entender. Es como una tercera persona. Tenemos aquí lo siguiente. Este que está acá. The thing that really surprised me was his attitude. Vean acá, todavía es más sencillo, el que les acabo de dar. His attitude. ¿Ok? Su actitud. La cosa o la cuestión que a mí me sorprende, que más me sorprendió, perdón porque está en Simple Pass, fue su actitud. ¿De quién? Puede ser de María, de Juan, de Pedro. ¿Ok? ¿Me doy a entender? ¿Me doy a entender? Sí. Aquí me refiero ya directamente a lo que yo siempre les digo. Toda oración lleva sujeto, verbo, complemento. Entonces aquí yo me refiero al sujeto. ¿Ok? The thing that really surprised me was his attitude. ¿De quién? De la persona. ¿Verdad? Probablemente le contaron algo, pero no reaccionó así. ¿Verdad? Probablemente fue una fiesta, no se lo esperaba. Entonces, y ni siquiera se sorprendió. Entonces, esa fue la actitud, lo que a esta persona le sorprendió. ¿Ok? Que la tercera persona reaccionó así. ¿Me doy a entender? With the subject of the sentence. It's clear. Yes, teacher. Yes, teacher. Le voy a dejar 30 oraciones a que me las hagan. Y me las envíen. A ver si es cierto. Ok. Para finalizar. Ojo. Esto es bien importante. You cannot leave out that who or which when they are the subject. Aquí es bien importante. Y le vuelvo a repetir al caballero que me preguntaba, ¿verdad? Si lo que lo podíamos usar o no. En el object, tú puedes omitirlo, ¿verdad? Tú puedes omitirlo y haces tu oración o lo transmites el mensaje como tú creas que es, ¿verdad? Para que, pero que para que, para que la otra persona te entienda, perdón. En este caso, con el sujeto, no puedes omitirlo, ¿ok? No puedes omitirlo y por ende vas a utilizar siempre that who or which, ¿ok? Cuando estés utilizando the subject, la relative clause about subject, ¿ok? Entonces, tú dices acá, the woman who lives, who lives next the woman. The word is very friendly. Pero jamás puedes decir, the woman lives, ¿ok? Next door is very friendly. Aquí me estás omitiendo. Entonces, no. La reglita te dice que no lo puedes omitir, ¿ok? Cuando estás hablando del sujeto, ¿quién vive a la par? La chica, la mujer, ¿verdad? La señorita, como tú le quieras decir. ¿Quién vive? Acá no me lo puedes hacer así. It's incorrect, ¿ok? Simplemente hay que tener eso en cuenta. Object, you can avoid it or no. You can use it or no, ¿ok? In this case, sí tienes que usarlo, ¿ok? With the subject. Sí me doy a entender con esta parte. Se los dejo acá para que ustedes lo practiquen, ¿ok? En plataforma no te dice esto. En plataforma no te lo dice. Así que hay que tener ese cuidado. Revisen la estructura, ¿ok? La última, la que tenemos acá, es la lección 6, ¿verdad? Y esta se refiere al que no lleva ninguno, ¿verdad? Pero podrías omitirlo. Aquí estoy, se podrán preguntar ustedes. Pero acaba de decir que el sujeto no lo puede omitir. Vaya, no es que lo omitas. Simplemente que al final o al principio, ¿verdad? Puede ir una preposición. Entonces, ahí estamos estableciendo eso, lo que es la última lección en la unidad. Aquí te dice, you can often. Mira, a menudo, a menudo, puedes omitir un relative pronoun de los que estamos hablando anterior cuando hay una preposición dentro. Angela was the only person I could talk to, ¿ok? To, 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 a preposition, talk to. She's the girl I send the song for. La canción, esta es la chica para la cual canté, ¿ok? For, the song for. Cuando tú utilizas, ¿con quién fuiste tú? Ah, tú dices al final, por ejemplo, usas esta otra preposición, with, ¿ok? O si no, si quieres decir, I want to talk with. ¿Ok? Estás estableciendo ahí, utilizando una preposición al final, como es for, to, or with, ¿ok? Entonces, aquí estamos utilizando de esta manera, omitiendo, perdón, omitiendo el relative pronoun, ¿verdad? Entonces, en sí no es como que lo omitas, ¿verdad? No es como que lo omitas, simplemente agregas una preposition. Y esto mismo, esto mismo está en plataforma, ¿verdad? Y al final, tú puedes revisar aquí, este, todos los que te acabo de decir, que son when, where, why, ¿verdad? Tenemos que los podemos utilizar con diferentes estructuras, diferentes expressions of time, que tenemos días, años, una hora específica, ¿verdad? Cuando utilizamos con una coma, es porque tú dices la situación en sí, de esa situación, hay una consecuencia, ¿verdad? Pero estas, estas tú las vas a ver más adelante, más sin embargo existen, ¿verdad? Entonces, yo espero, espero que haya sido un poquito, me haya dado a entender, y que lo poquito que vimos acá se haya entendido, yo espero. Si tú tienes alguna duda, voy a dejar de compartir, al momento de estar en plataforma, me puedes preguntar, pero, normalmente, si te fijas, las estructuras no son bien complicadas. Todo está ahí, solo es cuestión de que tú repases lo que es cajita de gramática. Esta es el objeto, ¿verdad? Ya la vimos, con esto finalizamos, no les quito más tiempo. Esta es el sujeto, como puedes ver aquí. Entonces, te dice que el sujeto, cuando lo usas, es a quien nos referimos. We are talking about, ¿ok? Es a lo que nosotros nos referimos, al noun, al simple noun de quien nosotros estamos hablando, ¿ok? Entonces, dependerá de ti. Y todos, si te fijas, son para people, animal things, y tenemos that, que se utiliza con todos ellos, ¿ok? Y su estructura está acá. Es la más sencilla de igual forma, ¿ok? Aquí tú podrás ver el final aquí, el verbo. El anterior era la oración o el complemento, sí. Y les dije que lo englobaba todo, pero en este caso, como ya es el subject, entonces necesitas que este subject perfeccione o desarrolle la acción, ¿ok? Entonces, por ende, está acá. Como nos estamos hablando del subject, es quién va a realizar todo eso, ¿ok? Tú puedes comparar, pueden abrir libro de gramática, y ahí pueden ustedes revisar. Questions. Voy a dejar de compartir y cerrar estas páginas porque me resta conexión. Questions. All is clear. All is clear. I have to forget it. All is clear. Okay. And thank you. Thank you by your efforts. Oh, well, thank you. Thank you for your attending to the class. And also, I hope the information will be useful for you, ¿ok? Practiquen, please. Practiquen. Carla, Lorenita, Marjorie, Rocío, Roxanita, Antonio, Amelia, Romy, Anita, Mr. Guadalupe. Les agradezco muchísimo, ¿verdad? La asistencia. ¿Alguien se me olvida? Wendy, Claudia, no vayan a salir porque voy a descargar list. ¿Ok? Give me a second. Les agradezco mucho la participación. Vuelvo a repetir. Espero que les sirva. Descarguen la información. Háganse de su material. Bien. Como les repito, por favor, me avisan para el próximo sábado. ¿Ok? Por mí, ya le digo que yo sí podría recibir clase. Vaya, perfect. Very good. Muy bien, porque así me programo. Ok, ok, muy bien. Vamos a grabarla de igual forma para los que no puedan ingresar, ¿verdad? Pero igual, como les repito, clase normal para el sábado. A excepción que hubieran cambios, ¿verdad? Bien. Entonces quedamos así. Unit 5 for this coming Saturday. ¿Ok? See ya. Have a good night. Have a good night, teacher. Thank you. Bye-bye. 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 Gracias.